...que es Ricardo de Odebrecht y no hacemos nada. Por eso dimos el primer paso, por eso estamos aquí hablando con ustedes. En este mapa que ustedes ven acá, del señor Coscorrono, del señor Germán Vargas Lleras, aquí están los lazos familiares y contractuales que tiene este señor a través de los años. Por ejemplo, el señor Germán Vargas Lleras es nieto de Carlos Lleras Restrepo, presidente en 1966. De igual manera, Carlos Lleras Restrepo tuvo un primo, que es Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo, presidente en dos periodos, en 1945 y en 1958. Ahora bien, como ustedes pueden ver aquí, el señor Vargas Lleras tuvo dos hermanos, entre ellos Enrique Vargas Lleras. Este señor fue asesor de la extinta EPS Sanzcob. Recordemos que Sanzcob después se convirtió en Café Salud, ¿cierto? Y después se convirtió en la actual EPS, que ¿cómo se llama? Medimas, muchas gracias. Medimas, la EPS con el peor servicio de salud en el país. Este señor, Enrique Vargas Lleras, adquirió contratos en Café Salud por 3.500 millones de pesos. 3.500 millones de pesos. De igual manera, este señor, Germán Vargas Lleras, tiene un primo, un primo que trabaja en una de las cadenas radiales más grandes del país, que se llama Blue Radio, que es de Caracol. Este señor se llama Felipe Zuleta de Jerez. Y esta información aquí, ustedes no lo van a ver ni en RC ni en Caracol. Así mismo, tenemos este periódico. Aquella persona que lo desee, se lo damos de manera gratuita. No se lo vamos a cobrar. Esto viene de los fondos de nosotros, como trabajadores. Todos tenemos empleo acá. Este es el mapa de las últimas cinco familias que nos han gobernado en los últimos 59 años. ¿Quiénes son? Brevemente, los señores Santos, que han tenido lazos contractuales con los Lleras, los Turbay, los Pastrana, los Gaviria y los Ospina. En este mapa, por eso es que nosotros nos casamos y nos llamamos a Cuemos, por país donde quepan todos los apellidos. Pero miren, y ya para terminar, la victoria de ellos no es que hayan secuestrado al Estado. La victoria de ellos no es que se hayan robado, reficaron. La victoria de ellos no es que se hayan robado la Ruta del Sol por medio de Breve. ¿Saben cuál es la victoria de ellos, sinceramente? Que nos robaron la esperanza, porque creemos que ya no se puede hacer nada. Por eso los invito, en este año 2018, a que votemos de manera consciente y decente. Nosotros nos interesa por quién votar, pero sí nos interesa por quién no votar. ¿Quiénes son? Los que están acá. De antemano les agradezco, si gusta compartir este periódico, antes de que le envuelva el banano al periódico El Aguacate o La Caquita del Perro, compártalo con familia, compártalo con sus amigos, amantes, esposos, esposas. Esto necesita ser conocido. Los medios de comunicación no nos van a decir esto, porque no les interesa. De antemano, muchas gracias por escucharme, que tengan una feliz noche. Feliz año. Porque nosotros, si nos subimos a Transmilenio, venimos a contarle a la gente quiénes han sido las mismas familias de siempre.